Música Cracks, como están? Yo soy Luis G.G. Estamos aquí afuera del booth de Skullcandy. Ya dimos un recorrido, estuvimos ahí viendo los distintos modelos. Ellos traen distintas tecnologías, es una compañía con base en Utah. Ahí mismo tienen un centro de investigación. Nos están analizando todo. Desde cuál es la, digamos que debe ser la aerodinámica, el modelo, el tamaño, la forma de los audífonos. Y sobre todo buscando la manera que estos audífonos sean accesibles a todo público. Algo que ha sido muy interesante es que justo están, como varias compañías están muy metidas en el tema de tenemos que desarrollar mejores bajos. Y vimos un modelo, un prototipo que están mostrando y que planean lanzar hacia finales de año la segunda generación de Crusher, que son unos audífonos con unos bajos cañones y buenísimos sobre todo para ver películas. Te generan un sistema mucho más, digamos que sensitivo, esa es que era la palabra, ¿no? Porque los bajos son muy fuertes y realmente te hacen sentir el movimiento de cómo viene y se va algún tipo de sonido. La verdad es que es una experiencia difícil de explicar, pero que se tiene que sentir. Por otro lado, lo que sí están trabajando muy fuertes en todo el sistema de audífonos inalámbricos. Algo que es muy interesante es que, sobre todo en audífonos como este, que es el Grind, los On Ear, funcionan bien. Pero el tema, lo que me explicaron es que para audífonos de deportes, los que son In Ear, los que se introducen dentro del canal auditivo como estos. El tema con estos audífonos, que son inalámbricos, es que como uno está corriendo, como si yo corriera mucho, como uno está corriendo, el tema es que si vas corriendo ahí en pleno maratón y de pronto al kilómetro 6 y dices, ching, no cargue bien la batería, pues los vas a dejar de escuchar, porque no es posible ponerles un segundo cable y que se conecte a tu reproductora, a tu teléfono. Entonces lo que me dicen, mira, en este tema creo que Bluetooth es importante, pero siempre tenemos la opción de tener obviamente la alternativa con cable. En fin, son algunas cosas que hemos visto acá, la verdad es que nos gustó mucho, tiene muchísima onda, creo que es el bus con más onda aquí en el CES. Los demás siguen muy entacuchados y estos, la verdad es que son más hipsterosos. Nos latió, los latió mucho más nosotros que somos gigsters, así que tiene mucha onda aquí los de Skullcandy. Por lo pronto seguimos recorriendo aquí los pasillos del CES y bueno, les estaremos mostrando y hablando mucho más a lo largo de año de estos productos y sobre todo de estos que tendremos en la mano, los estaremos probando, así que conocerán más de estos audífonos Skullcandy. Yo soy Luis G.G. Continuamos. ¡Gracias!